Como jueces, las cuatro patas de la cama se aflojaron Y desde luego se escuchaba un rechidido Las cuatro patas de la cama se aflojaron Y desde luego se escuchaba un rechidido Le preguntaron al vecino qué pasaba Que claramente dijo que estaba escondido Le preguntaron al vecino qué pasaba Que claramente dijo que estaba escondido ¡Vamos todos! ¡Vamos todos!